¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo un maquillaje más latina. Espero que les guste. Es uno con un labial mucho más intenso. Este del labial es de la Splash. Este se llama Evil Queen. Y bueno, lo puse con esta rosa que me mandó la Splash con una colección, no me acuerdo. Y bueno, el delineado lo hice rojo. En esta ocasión lo hice con rojito. Y le puse brillos también. También son los productos de la Splash. Ustedes saben que tienen el código KADOL1 para el descuento. Así que este, bueno, este maquillaje utilizando rojo y brillos rojos fue más una petición de una chica que me hizo que hiciera un maquillaje con brillos. Así que bueno, el día de hoy el maquillaje lo veo como que muy latina. No sé, me encanta. Se ve hermoso. Y con nuestros ojos así negritos como los tengo yo, se ve totalmente lindo. Así que chicas, espero que les guste este maquillaje. Espero que me escuchen, pero tengo los oídos súper tapados. Así que, bueno, igual aquí yo trabajando para ustedes. Así que chicas, si te gustó este maquillaje, pues puedes seguir quedándote a ver el tutorial. Y no te olvides, regalamos un dedito arriba. Bye, mis dolls. Bueno, mis dolls, vamos a empezar este maquillaje. Para tener un maquillaje muy pulido en los ojos y si tienes el párpado graso, te recomiendo que utilices un polvo translúcido. Puede ser un polvo que tenga un toquecito de color o puedes utilizar el que es este translúcido completamente. Te recomiendo que lo hagas también con esponja porque de esa manera lo sellarás mejor. Luego vamos con estos delineadores de la Splash. Uno es así como que rojo, rojo, mate y el otro es con brillo. Pero antes de realizar el delineado para que supuestamente el delineado te salga perfecto, bueno, vamos a utilizar la ayuda de una cinta adhesiva. Vamos a utilizar este rojo. Puedes hacerlo del color que a ti más te guste, ya que este maquillaje fue más una petición que hiciera un maquillaje con brillos rojos. Así que, bueno, yo la verdad quise hacer un más, más quise hacer la verdad un delineado porque sentí como que es algo más sutil y atrevido. Ahora vamos a utilizar este rojo. Vamos a utilizar los brillos. Primero hay que dejar que seque y luego recién aplicamos el brillo. Puedes utilizar incluso un brillo suelto. También lo puedes hacer sin el caso de que no tengas estos tipos de delineados con brillo. Luego, chicas, vamos a retirar lo que es la cinta. Yo para eso hice primero el delineado y luego después el rostro. Ya que tenemos el delineado, ahora sí vamos a sellar. Bueno, aplicamos la base y sellamos nuestro maquillaje. Yo siempre sello mi maquillaje de esta manera porque de verdad hace que me dure más y aparte que el acabado pues sea más pulido. Me gusta muchísimo más así. Luego vamos a hacer nuestro contorno que ya ustedes saben que utilizo el piloncillo que es de Bisú y el otro que es el rubor pues es el toronja también que es de Bisú. Puedes utilizar el que a ti más te guste. Me gustan estos dos, la verdad se me hace muy bonito y la verdad que les saco mucho provecho en utilizarlo. Ahora vamos a utilizar las pestañas de mi amiga Kimo Lashes. Vamos a utilizar las 60. esas de acá son más grandes así que primero vamos a pasar un poco de máscara mientras que dejamos el pegamento secar. Ok, también pasamos abajo. Ahora sí, bueno, procedemos con la aplicación de las pestañas. Si es que a ti no te gustan tan largas las puedes cortar. Yo en mi caso la verdad no las corto. Me gustan así largas porque bueno, de esa manera pues logro hacer mis maquillajes como que más grandotes y la verdad me gusta. Así que bueno, ya ustedes van a ver el resultado. Me gustan mucho estas pestañas, se ven muy lindas. Ahora vamos a hacer la iluminación en el rostro. Como pueden ver, la iluminación ayuda mucho a resaltar las partes de tu rostro y se ve súper bello. A mí me gusta y estoy utilizando este iluminador de la Splash que la verdad me tiene fascinada. También ocupamos en el arco de cupido y también en la nariz, no te vayas a olvidar. Y también apliqué solamente un tantito nada más en el lagrimal. Sin exagerar. Y el labial también es de la Splash. Se llama Evil Queen. Es un labial como que más fuchsia, pero como un acabado rojizo. No sé, yo lo vi como que un color, bueno, les dice Evil Queen, pero no es un color así completamente rojo, rojo, rojo. Es como un cereza. Y la verdad, este me parece muy bonito. Así que ustedes lo pueden combinar con cualquier labial. Y bueno, ese sería el resultado, chicas. Lo hice de esta manera, me gustó mucho. No sé, lo vi como que retro y a la misma vez como media latina. No lo sé, pero espero que les haya gustado el maquillaje. Y bueno, mis dolls, nos vemos hasta el próximo video. No te olvides de darle la mandadita arriba, suscribirte también al canal, compartir el video y también puedes activar la campanita para que te avise cada vez que subo uno. Pero bueno, nos vemos. Bye, bye.